Hola a todos, soy de MM y aquí volvemos a la carga con Europa Anniversaris con Francia junto a nuestro amiguete Luis. Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, perdón, me he perdido, me he perdido. Pues nada, se ha perdido, pero aquí está. Sí, sí, aquí está. Está lindo una cosa. Si os acordáis, en el anterior capítulo nosotros habíamos conquistado un poquito aquí en Inglaterra, habíamos avasallado a Navarra con la ayuda de Luis, él había tenido una guerra y había perdido Berlín, ¿vale? Y estamos nosotros en guerra contra Borgoña, así que vamos a darle caña al asunto y a ver si tenemos suerte y conquistamos todo lo que nos interesa. Ya estoy contra Borgoña, Brabante, Flandes, Holanda y Nevers. Estoy pensando una cosa que a lo mejor estaría muy guay y sobre todo para este principio... Sí. Puedes intentar... Tírame vasallaje. ¿A ti? ¿A ti? Voy, espera. Espera, que le doy un plisapose. Sí. ¿Qué hago con los rebeldes? ¿Apoyo a los rebeldes a la Casa de York? ¿Qué opciones hay? Mira, me dan menos 3.000 de soldadesca, que tengo 40.000, o sea, me las resbala. 138 ducados, que tengo 350.000, es un poquito más complicadillo. Y no apoyaremos a los rebeldes, más 10 de prestigio, que solo tengo uno. No, no, apóyales, apóyales. Vale. ¿Soldadesca o dinero? Soldadesca es lo que menos me afecta. Es que la soldadesca siempre te viene muy bien. ¿Cuánto de máximo tienes de soldadesca? Bueno, casi 49.000. Y tengo 40.000. Y tienes ahora 40.000. Sí. No tienes los ejércitos a tope y probablemente, por ejemplo, en guerras contra Borgoña vayas a perder. Ponle educados. Es educado. Venga, va. Ponle a los educados. Y a ti quieres que te tire, vasallaje. Sí. Qué pringao, ¿no? No me deja. No, no te deja. Vale, lo decía. Para poder tú tirarles la guerra, ¿sabes? Luego, pero da igual, vale. No, te mejoro las relaciones. Claro, es que no tenemos mejoras de las relaciones. Claro, es verdad. Te mejoro las relaciones y luego te las tiro. Vale. Venga. Pues nada, yo le estoy dando un poquito de guerra aquí a Borgoña. Vale, perfecto. Asediar te da tradición militar. Vale. O sea que es bueno. Bueno, le estoy jodiendo un poquito. O sea, la primera que la quita de Borgoña se la estoy jodiendo. Vale, hay cuidado porque van a sumarse los otros 15. Vale, vale. Lorena se mueve. Vale. 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 Baja lo que tengas de Franca. Baja lo que tengas de Franco-Condado hacia... No puedo. No puedo. Provenza no se ha movido. Es que Provenza no se ha movido. Mejor de puta. Bueno. Eso es lo que a veces pasa. Que la IA te vende. Mírales. Si se quedan ahí. Se han quedado ahí. Ves, menos mal que no dices Soladesca. Así empieza a recuperarse. ¿Sigo conquistando o intento darles cañas? Que tienen muchos por ahí, ¿eh? 23.000. Recupera un poco de Soladesca y de Moral. Y júntalos hacia el Franco-Condado. El asedio de Borgoña en Nevers está a menos 29. Y el tuyo en menos 14. ¿Tienes una red de espionaje en Borgoña? No. ¿La hago? Sí. Tenla siempre. Cada vez que le declares la guerra a un enemigo. Construir una red de espionaje. La red de espionaje va a hacer que los asedios sean mucho más rápidos. ¿Me están empezando a conquistar a mí? Ves en dirección a defender París. Voy. Creo que necesitas ganar esa guerra casi sí o sí. Así que deja el asedio del Franco-Condado. Déjale, déjale. Intenta ir a defender a París. Se moverán los de Nevers seguro casi 100%. ¿Ves? Se mueven. Cuando venga una guerra, se mueven. Y junta tus tropas. Junta tus tropas, ¿no? Las del Franco-Condado. Ya, pero es que no puedo llegar por ahí. Ay, cabrones. Mira, te han cogido en alto poto. Te cogen, ¿eh? Ya ves que se me han cogido. Vale, vale. Reúnelos, reúnelos. Intenta meterles hacia abajo. Intenta agrupar tus tropas. Ellos ves que los llevan juntos. Sí. Qué putada. Esa guerra no tenía que haberte metido... Provenza. Vale, pero tú tranquilo, ¿eh? La ganas. O sea, espérate. No, sí, tranquilo estoy. Puedo hacer a uno un montón de soldados si quiero. Claro. Eso es lo que te iba a decir. Me voy a hacer soldados. Sí, pero no cabería, ¿eh? Vale. Porque tienes ahí un 11-4. ¿Y dónde está el autor de ejército? Vale, que es un 10-4. Pues suma, suma. Suma más. Intenta apoyar las guerras de Provenza. Voy. No, ya ha sido un éxito, así que voy. Mira, que voy a intentar juntar aquí a los soldaditos. Uf, menos mal, tío. Austria le obligó a... A Mecklenburgo que me devuelva a Berlín. Bueno, has triunfado, ¿no? Uf, menos mal. Sí, ahora sí que le voy a dar caña luego a Mecklenburgo. Que ha sido un fallo bifostantrugén. Venga, a ver si pegamos ya aquí chicha buena. Qué cerdos es eso, ¿no? A ver. A ver si les petas ya. Sí, sí. A esos les petas. Mira, ahora pillales, pillales en alto poto. ¿Alto poto que es para arriba? A la izquierda de Berry, donde está Borgoña. Vale. No les voy a dar tiempo a que le digan refuerzo. Venga, pues voy con todo para allí. Y ese, la penalización de Cruzen no la vas a recibir porque es tu fortaleza. Que ellos te están asediando. Así que se te va a quitar esa penalización en cuanto te hice la guerra. Eso sí, ya tenías la moral baja, ¿eh? No la tenías tan... Bueno, venía de una guerra. Mira, ellas tienen muy mala suerte porque les ha tocado a ellos 8. Pero, aun así, han tenido mucha suerte porque en una tirada, no sé si lo has visto, les tocó 8 a ellos y a ti 0. Dime tú como en un dado puede salir un 0, pero bueno. Vete hacia Orleans. Orleans, Orleans. ¿Dónde está eso? Ah, es justo abajo. Era para engancharles a estos. Vale, es que me hacen dar la vuelta. Cuando tienen el candadico ya no se pueden mover hacia otro lado. Vale, vale, vale. Cuando tú... Venga, los he pillado. Sí, sí, les pillas y eso les hace perder soldadesca. Te aumenta la puntuación de guerra. Por lo menos recuperar otra vez lo mío. Sí. De todas formas, Nevers sigue asediada. La única cosa es... Es que... A Provenza le quiten lo de Barrois, eso. Esa provincia. Vale, no la... O sea, está bien que estén juntas. Exacto, exacto. Es lógico que te iba a decir. En plan, separarlas para que no tengas tanto desgaste. Sí, sí, lo que quiero es pillar ya mis cositas. Mis caquitas. Los cerdos. Me han jodido aquí mis provincias. Me intento comer a esos 11.000. Espera, sí, mira. Mueve primero la de 14.000 que tienes. Llévaselo pasando por París. No, no, a Valois. Para que no puedan huir. ¿A Valois? ¿A dónde? Mueve los ejércitos ahí porque va a ir Borgoña. Vale, demite. Flandes pierde un montón de tropas. Luego ahora por las de Holanda. Que están justo ahí en Chartres. A la izquierda de París. Venga, por lo menos ya todo. Y ahí si le vas pillando por separado. Le vas a reventar todo el rato. Hombre, de las caquitas que tenían antes a lo que tienen ahora. Ya es más suave esto. Sí, sí, mira. Si es que no ves que paran de venir de uno en uno. Porque no paran de reclutar tropas nuevas. Vale, a ver si lo pillo. Sí. Te están pidiendo justo todas las guerras a final de mes y no estás recuperando moral. Así que espera. En este intenta... El próximo mes intenta dejarles así un poquito quitecitos. Vale. Sepáralos un poco para que no... Que Borgoña parece así un poco pequeña pero es que tener tantos vasallos tiene... Sí, da por culo, da por culo. Sí, sobre todo al principio. Vale, ya has recuperado un poquito la moral. Vale, sí. El de arriba ya lo tienes a tope. Vale, ahora... Empieza a mover el ejército que tienes ahí en Turena. A la izquierda de Orleans. ¿El de arriba, me has dicho? El de abajo. El que tienes abajo, empieza a moverlo hacia la derecha. Vale, hacia Orleans. ¿Y el otro hacia París? Ajá. Y ahí si vas avanzando un poquito. Intenta pelear hacia... Baja el de que tengas en París, bájale. Y el otro, bájale a Bery también. E intenta enfrentarte a ellos en Nevers. Contra Borgoña. Vale, tiene ahí 6.000. Y a ver si Bery no te da más visión. Pero yo creo que... Se va. Se han retirado. No, no, déjales, déjales, déjales que se vayan. Y ahora, cuando esté solo en la cabeza... Ahora. Ahora, 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 ahora. Hacia Nevers. Con las dos, con las dos. Porque a lo mejor Borgoña vuelve. Sí, sí que vuelve, sí. Ahora no, se va, se va, se va. Y ahora acaban de volver a pillar tropas. Así, de gratis acabas de pillar tú las tropas. De puta madre. Perfecto, perfecto. No, no, eso le está dando una cantidad de hastiobélico. Tío. Vale, intenta recuperar mis caquitas. Y así las tengo juntitas. El que peor lo tiene es Nevers. Claro, como está súper así ideada. Sí. Pero como es vasallo solo... No le afecta tanto. También intenta así eso ahora ir un poquito hacia... Como van a volver a intentar ir hacia Nevers. Para darles un poco de... De hastiobélico por... Por... Posiciones tomadas y tal. Podrías ir hacia Picardía tal vez. Hacia arriba. Ah, yo no está... Como yo no estoy dentro de la guerra. No había visto que Provenza estaba tomando... Esa provincia. Sí, sí, sí. Bueno, pues voy para arriba. A darles por saco. Bueno, Lorena pilla ahí de forma totalmente estúpida. Pero bueno. A veces hacen cosas así la guía, eh. Es un poco lo malo. Que los aliados a veces... Mira, ayúdate con tu ejército ese. Sí, güey. Que por si acaso vienen más tropas ahí se le añaden. Lo aseguras. No, no, con Picardía, con Picardía quédate. Vale, pues me quedo ahí en Picardía. Y vale, ahora que tienes eso... Vete yendo con tus otras tropas a Cambrace, por ejemplo. Y así a la vez vas cogiendo botín y vas cogiendo dinero. Vale, perfecto. ¿Dejó también a su vasallo este? ¿A cuál? A Nevers. Al otro de Nevers. Sí, ya del todo. Bueno, sí, podrías. Estoy por darles por culo aquí, eh. Vale, sí, sí, sí. Si ves que son así tropas así que van así como sueltas... Lo malo es que acaban... ¿Ves Nevers? Está moviéndose desde... Sí, sí, sí. Eso a lo mejor va a ser un problema. Bueno, pero lo pillo. Ya, Provenza se mueve, Provenza se mueve. Sí, sí, sí. De puta madre, perfecto. Ahora sí que lo ha hecho Provenza bien. Vale, Picardía como está. A menos 43 todavía. Bueno, voy a intentar recuperar primero mi caquita. Bien, bien, bien. Que no quiero que tenga toda la mía. ¿Cómo vais de puntuación? 14% positiva. Vale. Vamos bien, vamos bien. Tiene buena pinta esto. Vale. ¿Y tú qué? ¿Cómo vas por ahí arriba? Ah, nada. Yo estaba simplemente mirando esto. O sea, estás mirando mi guerra. Sí, estoy esperando que ir consiguiendo favores de las alianzas. Voy con 7 favores con Sajonia. Y a ver que para la próxima guerra irán menos con aliados. Que fui ahí a lo loco, solo, y me reventaron. Mira, eso lo puedes decir como consejo. En las naciones estas pequeñas... Sí, mira, tienes que ir siempre acompañado. Tienes que ir siempre acompañado. Ir solo es un suicidio. Sobre todo al principio. Bueno, le pido también unas cuantas tropas. Así le voy jodiendo lo que ha ido haciendo. Y le voy a intentar empezar a joder provincias. A ver si así le voy fastidiando un poco. Lo malo es que la guerra la ha empezado Provenza. Y después de una larga guerra, que va a ser larga. Bueno, ya lo ha sido. Ya lo está siendo, pero lo va a ser mal. No te vas a llevar nada, ya te lo digo yo. Te vas a llevar dinero. Y lo único que sí te va a venir bien es la proyección de poder que te está dando el hecho de estar en guerra contra un rival. Así que te va a venir bien. Ya me vienen a joder mis provincias. Sí. Bueno, no pasa nada. Y en breves tengo tres suyas. ¿Tenías ahí una tropa que la dejaste ahí abajo del todo de Francia? Ahí, solita. Hostia, sí. Hola, ¿qué haces por ahí? ¿Qué haces tú, boluda? Entiendo que no sé qué se ha fumado. Bueno, lo voy a dejar por ahí. Para que no la ataquen. Sí, no vaya a ser que me la maten. Ah, pobre. Ese es Samson, ¿sabes? O sea, son los espartanos. Ve con la tropa esa que tienes, no en Picardía, sino en la derecha. ¿Sí? Ves bajándola. A ver si asustas a alguno. Si asustas a alguno, te viene genial. Porque si, como no paren en el asilo de Nevers, Nevers va a caer. Y va a volver a ser suya. A ver si... A ver si... A ver si en plan asustas. No hace falta que se vete hacia Berry, por ejemplo, ¿sabes? Mira, se ha movido una. Ah, qué mal. Vale, pues hacia Alto Poto. Alto Poto, ¿dónde está? A la izquierda de Berry. Vale, la que era la que me están atacando a mí. Ajá. A ver, desenganchas bien. A favor, que no sea una Borgoña. Borgoña no está metiendo a Provenza. Espera, tienen que ir a penalización de cruce. Pillan, pillan. Vale, perfecto. Vale, pues vuelve a Nevers, que ahí tiene poco, creo. Tiene... La Provencia no tendrá guarnición casi. Tiene 180 de guarnición. Pues venga. Ya estoy ahí encima casi. Si tienen poca guarnición es más fácil de asediar. Y a ver si Picardía caería. Sí, le falta poquito, le falta poquito ya. 29% ya. Cuando tengas cañones, los cañones ayudan un montón en los asedios. Sí. Pensa que rápidamente destruyes la fortaleza. Recordar que los bonuses son 1, 4, 6, 8 y 10. No afectan, por ejemplo, tener dos cañones o tres. No afectan en nada. Afecta o tener uno o tener cuatro. O sea, si tienes dos, te da el mismo bonus que tener uno. Y si tienes tres, te da el mismo bonus que tener uno también. Eso se puede ver pinchando el asedio en la pestaña que pone cañones. O sea, lo que pone que hay cañones, que se llama apoyo de artillería. Te pone cuánto de artillería te da cuánto de bonus. Pues mira, ya tenéis más información. Que eso siempre viene bien. Tú ahora mismo no lo estás viendo, pero imagínate qué país se estaba deseando contratar con Dothiery. ¿Borgoña? Sí. Sería como para contratársela, ¿eh? Como para contratar medio. No pasa nada. Le estoy dando caña, ¿eh? Ya. Lo único que hay picardía no cae, tío. Ya ves, 43% mancho. Es porque tiene mal y tal, ¿eh? Está tardando tanto por eso. Lo que está costando, tío. Never se va al 0%, mira. Lo que tardó picardía como cuatro meses casi. Ay, Dios. A ver si ya cae en este mes. ¿Cómo lo lleva? Uf, Provenza lo lleva mal, ¿eh? El asedio de Alxerruz. Cerroa. Sí, lo lleva fatal. Acaba de empezar. Sí, yo creo que luego bajaré los de arriba. E intentaré darles caña entre los dos ejércitos y cargarme ya a Borgoña. O eso, luego más para adelante me intento pedir una... Una paz por... Bueno, si pido una paz por separado, lo puteo mucho. Sí, pero casi te va a venir mejor. Uf, es que es... Es una intrincada. Es que es una cuestión bastante... Tanto interesante, ¿eh? De pensar. Porque claro, te interesa, sí, pero... Pero tampoco te interesa que Borgoña se quede cacho de Provenza. Y como le dejes solo con la guerra, le va a reventar. Le va a quedar con Provenza. Ya. Es que si no, no me voy a llevar nada. Está muy bien, es verdad. Y Provenza, ¿qué se va a llevar? Solo los barrois de la parte de arriba, porque de abajo no creo que se lleve nada. Provenza es que ni siquiera... Yo he echado unas cuantas veces la guerra, en plan... Junto a Provenza. Y no suele coger nada. La última vez le dejamos al noventa y pico por ciento, noventa y dos por ciento, creo. Y solo dejó libre a Holanda y pilló poco dinero. Y ya está. Vale, entera. Y me gasté un dineral en un montón de mercenarios y un montón de cosas. Mira cómo está abajo, tío, que picardía no cae, ¿eh? Hostia puta, tío. Sí, 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 eso toca más en los huevos la suerte esa, ¿eh? Hostia puta, tío, tío, tío. Joder, macho, escasez de alimento. ¿Una ganancia en dos de hastiobélico o pérdida del cinco de tradición? ¿Tienes la llamada de la paz? No. Me sale solo esto, ¿una ganancia de dos en hastiobélico o una pérdida de cinco en ejército y naval? ¿Qué es mejor? Ganancia de hastiobélico o pérdida de tradición naval. Sí. Pérdida de tradición naval. Vale. Hastiobélico ahora mismo, vamos, lo que te faltaba. Vale, con los 19, ¿qué hago? Está complicada la cosa, ¿eh? Ah, por los burgoneses de abajo. Encima tienen más caballería. Ya, pero puede ser que me venga el otro. Esperemos que no. Me cago en la hostia. Antes de que se te ponga el candado, antes de que se te recorra la mitad de la flecha, la IA siempre hace lo que... ya señaliza lo que va a hacer. Entonces, antes de eso ya le tienes que dar atrás. Y en cuanto puedas... ¡Oh, espérate! Sí, 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 viene Provenza, viene Provenza. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Desde tiempo? Dime que sí. Llegan el 30 de junio. Sí. ¡Oh, Dios! ¡Al fin! ¡Al fin! Cuando la IA lo hace bien, tío. Cuando la IA lo hace bien, ya era hora, hombre. Vale, y Picardía está de puta madre, ¿eh? Y Picardía sigue aguantando, macho. ¿Esto qué es? ¡Numancia! ¡Al fin! ¡Dios! Lo que ha costado. ¡Madre! Pues con estos 19.000 voy a intentar pillar... A ver si pillo algunos de estos desperdigados, ¿eh? Sí. Intenta ir con los 12 que te ha quedado abajo. Directamente a por Borgoña, si puedes. Pues sí. Primero quiero recuperar mis... ¿Mis ciudades? Ah, vale. No, no. Coño, Linoa... ¿Y Linoaís ese es fortaleza? ¡Uh! Eso es inocotada. ¡Qué cabrones! Vale, están volviendo a bajar, ¿eh? Esperemos que esa fortaleza caiga rápido. Vale, voy a intentar pillar alguno. A ver si... ¡Buf! ¡Dios mío! Eso ha sido rápido. Sí, ahí va con el planteamiento ese. De joderlos un poquito ahí. Y abajo he dejado caquitas. ¿Sabes? Les he partido el ejército. Vale, perfecto. Tú de todas formas tienes bastante más límite de ejército que... Que lo que tengo. Sí, sí, sí. Tengo 43. Vale. Vale, a ver... No sé qué paz querrá firmar, pero bien. Es que estoy por firmarla por separado, te lo juro. ¿Y qué te quieres quedar? Picardía, a lo mejor. O... O... Joderle los vasallos. Mmm... Mmm... Interesante. Hay una cosa que es que si tú ahora mismo... Lo malo es que no es tu guerra, claro. Si fuese tu guerra, simplemente invades toda Borgoña, toda, 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 toda Borgoña, eliminas todas sus tropas, la tienes invadida al 100%, simplemente esperas que pasen los años y siempre heredas la mitad de Borgoña directamente, sin hacer núcleos, sin expansión agresiva, a ti, la mitad. Incluida a Flandes, si es un pequeño evento, que pasa y si lo haces así, pasa siempre. Que es que supuestamente el duque de Borgoña muere en la guerra, lo cual es imposible porque la puedes tener invadida un mes o un año y no se sabe cuándo ocurre el evento, pero el otro día lo probamos con un amigo y él era Austria y a la mitad. Se partió la mitad para Austria y la mitad para Francia. Ah, pero está muy bien eso. Uh-huh. Venga, a ver si no tardo tanto arriba en Nevers. Vale, perfecto, mira, he triunfado. Lo de Nevers ha caído rapidito. Venga, venga. Puedes ir a por Picardía por ellos, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 porque la fortaleza es tuya. Entonces no vas a tener penalizadores. Pues venga, a ver. Y si vas de Artois hacia ellos, mejor incluso. Porque creo que no te va a dar penalización de cruce de río. A lo mejor sí, no sé. Que a veces, sí, sí te va a dar, pero se te va a quitar al ser tuya la fortaleza. ¿Ves? No, no tienes el penalizador. Perfecto, pues a darle caña. Y ahora a ver si puedo darle caña por aquí abajo también. Vale, arriba, perfecto, ¿eh? Genial. Intenta ir sobre todo a los territorios de Borgoña, porque Borgoña es la que tiene que firmar la paz y mientras más hastío bélico tenga Borgoña, antes querrá firmar la paz. Bueno, tiene un 6,8. ¿Veas, tío bélico? Sí. Y... han pillado Provenza. Nada. ¿Pues les ayudo mejor? No, no, no. Termina con... Linoa... Sí, casi mejor que terminen lo antes posible. Si es que son muy pesados, no sé cómo te tienen en esa guerra tanto tiempo. Claro, encima con un 36% que ya podría pedir cosas o... Vale, ya está. ¿Qué pasa? Aseguro que sea una paz de mierda, ya verás. Ahí la he mirado. A ver, espérate, déjame ver... Borgoña... Tiene... ¿Ves? Otra vez. Te han vuelto a ser lo mismo que a mí. Independencia de Holanda y ya está. ¿En serio, tío? ¿Siempre hace lo mismo nadie? ¿O qué coño pasa? Bueno, mira. Uno menos. Borgoña es menos fuerte. Toda esa... Toda esa... Esa parafernalia de guerra. Ya, ya, ya. Para dejar a Borgoña. Te lo juro que llevamos media hora de guerra solo para eso, ¿eh? Hijos de puta. Sí, sí, sí. Ya verás cuando les tengas que invadir. Lo vas a disfrutar. Vale. Ya tienes, creo que la expansión agresiva... Eso sí. Ahora tienes a nada. Casi al cero. Y como ya es el 50... Uy. Todavía tienes tregua hasta el 57. Pues... No, pero podría atacar a Aragón. ¿Tienes reclamaciones? Sí. Uh, sí. Y tienes solo Nápoles, Hungría y Florencia. ¿Y Castilla te ayudaría? ¿Quiénes te ayudaría? Lo voy a mirar. Un segundo. Castilla, sí. Me pone, a Castilla no se le han prometido ganancias territoriales en esta guerra. Tendrás que gastar favores para convencerlos. Le dices que sí y le das alicante y ya está. Vale. Pues sí. Y espérate que yo casi puedo pillarles más cosas. Vale, tengo reclamación. En Rosellón, Gerona y Barcelona. ¿Vale? Espérate, voy a bajar las tropas. Pero esto yo creo que lo vamos a dejar ya para el siguiente capítulo. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. Y nos vemos en el próximo capítulo de Europa Universalis 4. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.